tal amigos bienvenidos a un vídeo más de este canal el día de hoy les traemos un vídeo que ya tenía mucho tiempo que quería hacer es sobre la comparativa de que es la cámara gopro 7 silver que fue la que nos ganamos que es ésta y pues la la sony que ya tenemos desde casi desde que empezamos el canal aquí está hoy le traemos la comparativa entre cuál graba mejor cuál se escucha mejor cuando nos da mejores prestaciones para que ustedes igual chequen cuáles convenga y es cuál les gusta más así que vamos al vídeo bien pues aquí están las dos cámaras la cual es la gopro silver 7 es la sony la sony hdr as 200 v ok les vamos a hacer las comparativas como dice en el título del vídeo vamos a mencionar las características y comparativa con la otra a ver cuál 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 gana no para empezar las dos cuentan con wifi es algo muy padre cuentan con wifi eso pues aquí lo dice ah ambas pueden grabar a de 1080 a 60 fotogramas por segundo pero en comparación con la gopro que está ya graba en 4k a 30 fotogramas por segundo amigos lo que nos permite hacer unas cámaras lentas muy muy buenas y pues ésta la la gopro lo máximo que nos da son 60 fotogramas por segundo la otra serían lo que son sus carcasas lo que es la de la gopro es solamente esto esto y la de la sony ese es un case es de plástico que lo podemos sumergir hasta 5 metros miren pero lo que es la gopro ya con su con su case lo podemos sumergir hasta 30 metros hasta 10 metros perdón no sé que es un poco mejor en resistencia al agua lo que es la sony la gopro perdón lo que es la sony así sin el case solamente aguanta salpicaduras en dado caso de que la lleve sin el case este y te agarra la lluvia si te da tiempo de de meterla en su case pero si no lleva su case este no no la puedes meter al agua porque hasta ahí hasta ahí llega por otro lado tenemos lo que son sus pantallas si se dan cuenta pues la de la gopro es más grande y pues entre la sony es muy pequeño la diferencia que en la de la gopro podemos ver este lo que estamos grabando en el momento lo que estamos grabando en el momento por ejemplo ahí podemos lograr ver la sony la cámara sony que se ve al fondo y lo que es nuestra cámara sony pues solamente nos dan los parámetros a los que estamos grabando no nos da otra cosa y una desventaja igual que tenemos es que en la oscuridad no se puede ver nada ya que la pantalla no viene iluminada en cuestión de audio las dos toman muy buen audio con los micrófonos que traen este instalados en la cámara ahorita los vamos a checar cuando salgamos a probarlos vamos a probar a checar cual graba mejor pero las dos traen entrada de audio en este la sony pues tenemos dos a los lados y en lo que es la gopro tenemos uno aquí abajo y el otro aquí al lado y aquí tiene su bocina en lo que me gusta más de esta es que a diferencia de otras cámaras de acción esta es la única que hasta ahorita lo trae ya de fábrica que ya trae la entrada de micrófono amigos esto es algo muy bueno ya que no tienes que estar gastando en adaptadores aparte para poder grabar el audio sino que directamente conectas tu micrófono que sea de entrada de plug y automáticamente pues comienzas a grabar amigos tu audio junto con tu vídeo y ya no tienes que estar batallando más adelante en postproducción este empatando audio con vídeo cambio con la gopro con esta la copro 7 silver el adaptador que venden para para el micrófono no es compatible amigos así que con esta no va a haber micrófono externo para para esta amigos ok ahorita vamos a salir a probarla en el manillar donde vamos a poner la comparación entre calidad de imagen cual cual graba más cual graba mejor calidad de imagen tanto audio imagen y estabilizador amigos ambos cuentan también con estabilizador amigos por si les interesa eso ambas cuentan con un estabilizador muy 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 bueno que en lo personal mi favorito es el de la sony ya que este tiene estabilizador se le puede activar el estabilizador como también se le puede desactivar en cambio con la gopro esta no se puede desactivar el estabilizador y nada más nos da un rango de visión de 120 grados más en cambio con la sony le podemos desactivar lo que es el estabilizador y nos da un rango de visión de 170 grados amigos y aparte aunque lo desactivemos lo podemos llevar en el manillar este sin sin usar el estabilizador y no se ven el movimiento amigos así que con estabilizador o sin estabilizador la verdad la sony se comporta a la altura se comporta muy muy bien cuando lo llevamos ya sea en el casco o en el manillar ya sea en una bicicleta o en la moto se comporta muy bien y otra bueno la desventaja cuando lo llevas caminando cuando vas caminando y lo llevas en estabilizador ahí si se ve mucho mucho el movimiento así se tendría que poner lo que es el estabilizador pero el rango de visión la verdad es muy amplio yo siempre por lo regular siempre lo traigo sin el estabilizador activado y me da muy buena calidad de imagen así que ahorita lo vamos a salir a probar cuál estabiliza más con estabilizador las dos y sin estabilizador la sony para que ustedes les vean la rango de visión que nos da con y sin en comparación de la gopro vamos a probar lo que son los dos micrófonos de ambos y lo que es la calidad de imagen tanto en 30 fotogramas por segundo como en 60 fotogramas por segundo así que vamos a la motocicleta y 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 bueno amigos pues este es el audio que graba cada una de las cámaras tanto de la gopro 7 7 silver como de la sony ahí pueden ver ustedes cuál se escucha mejor y cuál les convenga más para hacer sus blogs yo por lo regular no hago blog utilizo un micrófono aparte un micrófono externo para grabar el audio y bueno amigos pues esta fue la comparativa es lo que son la cámara sony con la cámara gopro 7 silver así que sin más que decir hasta el próximo vídeo